Es un paso que nos pilla en curva, digamos, viniendo de Santurchi a Portugalete y lo que hemos hecho es ampliarlo en abanico para que la gente tenga más visibilidad tanto de ver cómo viene el coche como los coches que vean a los peatones. Entonces, bueno, se ha mejorado sobre todo en seguridad. Era un paso que era accesible, pero bueno, es un trabajo conjuntamente con el Ayuntamiento de Portugalete porque ellos han puesto aquí también un ascensor que es compatible, digamos, con el que tenemos nosotros también nosotros aquí y ha aumentado mucho el tránsito de gente. Entonces, bueno, teníamos que afrontar el tema de que se haga con seguridad. Se ha convertido lo que era un paso de peatones después de la curva que no se veía en dos, ¿no? ¿Lo veis como ampliado? Efectivamente, lo hemos abierto en abanico. Son dos pasos de peatones porque están a la misma, a la cota cero y con unos indicadores de unos carteles que prevé, hacen que el conductor, digamos, pues vea con antelación el paso de cebra. Si habéis reforzado la señalización para que se vea de lejos que aquí está el paso de cebra justo en la curva. Efectivamente, para evitar sustos, digamos, y que la gente lo haga con seguridad. Eso es lo que es la obra conjunta que habéis hecho con Portugalete en cuanto a este paso de peatones, que como tú dices, después de la apertura del ascensor, claro, da continuidad para luego bajar por los de la rea, pero además Santurchi ha seguido también haciendo otra obra complementaria en su parte de esta calle, ¿no?, en Antonio Alchaga. Efectivamente, en los números 38-40 lo que hemos hecho es unir dos obras que habíamos desarrollado hace un par de años con la mejora de la cubierta del frontón del Grupo Serantes y en estos dos portales, en esta acera, digamos, hemos puesto el acceso a los portales a cota cero también. Entonces, bueno, vamos poquito a poco con estas pequeñas obras dando accesibilidad a todos los portales de Santurchi. Y hemos aprovechado también para hacer una nueva zona de parking para motos, hemos aprovechado para hacer ocho plazas de motos y una de PMRs para personas con movilidad reducida, según el estándar que hemos creado hace poquito para mejorar la accesibilidad en estos parkings. ¿Qué plazo de ejecución tienen estas obras? Pues en un par de semanas esperemos terminar todo. Luego ya nos quedaría un poquito de limpieza, acondicionamiento, pondremos también alguna jardinera para decorar el entorno y un poco de movilidad urbana con refuerzo de papeleras y bancos para que la gente también en este tipo de balconada que da acceso al parque de Santa Eulalia pues sea una zona de estar también. ¿Son unas obras que estáis ejecutando con servicios propios, con las brigadas del Ayuntamiento? Efectivamente, la parte correspondiente a la obra del paso de cebro, la hemos hecho a medias con el Ayuntamiento Portugalete y la parte de la acera con recursos propios, con las brigadas de acción inmediata y tiene un coste aproximado de unos 22.000 euros la inversión de la obra.